La concejala de Movimiento Vecinal, Rafael Abad, fue la encargada de anunciar las fiestas de San Luis con la lectura del pregón en el que destacó el esfuerzo de los vecinos de un barrio que ha ido transformándose a sí mismo. Abad tuvo un emocionado recuerdo para una persona muy importante para este barrio, que el pasado día 24 de mayo nos dejaba, el párroco don Antonio Felices. Que siempre ha sido una mano tendida, que ha atendido a todos, como un hombre bueno, un hombre que sabía mirar a los ojos y sabía escuchar. La DILA acompañada en este acto de los concejales de Presidencia Manuel Guzmán y de Servicios Municipales Juan José Alonso tuvo palabras de agradecimiento para la plataforma vecinal Minas de Gador Barrio San Luis, presidida por Juan López. Se trata de unas fiestas que vienen celebrándose ya desde hace más de 25 años y siempre son un ejemplo de convivencia y de respeto. Han sido tres días donde los vecinos han podido disfrutar de la diversión y el buen ambiente. Gracias.